Sin lugar a dudas también para condenar decidida y definitivamente al terrorismo. Mi país, la República Argentina, junto a los Estados Unidos de Norteamérica, fueron los dos únicos países del continente americano que fueron objetos de salvajes atentados terroristas. En 1992 se voló la Embajada de Israel en Buenos Aires, y en 1994 la sede de la AMIA. A partir de allí también tengo muchos interrogantes, porque con todo esto que está sucediendo, este fenómeno que apareció ahora, el ISIS, algo desconocido el año pasado. Es como que desde 1994 que sucedió esto en la Argentina, en aquel momento en mi país y en el mundo se decía que Hezbollah había sido la responsable de la voladura de la AMIA, hoy Hezbollah es un partido en el país del Líbano. Luego, en el año 2006, la justicia de mi país, a raíz de la creación de una unidad fiscal especial impulsada por el presidente Kirchner para investigar a fondo el atentado que se había producido, reitero, en 1994. Hace 20 años, este año que se produjo el atentado, sin que todavía se hayan podido juzgar a los culpables. Y a partir de esta investigación que realizó este fiscal, decidió el juez de la causa imputar a ciudadanos iraníes, 8 ciudadanos iraníes que viven en Teherán. A partir de allí, el presidente Kirchner I, y quien les habla después, desde el año 2007 hasta el año 2012, pedimos en cada una de las asambleas que se celebraban aquí en Naciones Unidas la cooperación de la República Islámica de Irán para poder interrogar a estos acusados. Es más, ofrecimos alternativas como el caso Lockerbie, ofrecimos alternativas de un tercer país donde ser juzgados. Finalmente, en el año 2012, el canciller iraní nos propone una reunión bilateral y a partir de allí se formula, en el año 2013, un memorándum de entendimiento para la cooperación judicial entre ambos países, con el único objeto de que los ciudadanos iraníes pudieran prestar declaración ante el juez, porque en mi país no existe en el sistema judicial argentino la condena en ausencia. Deben ser interrogados, deben ser juzgados, hace a la vigencia de la Constitución y de los derechos fundamentales. A partir de la firma de ese convenio, tanto dentro de mi país, organizaciones de la comunidad que siempre nos habían acompañado en el reclamo de cooperación contra la República Islámica de Irán, nos acusaron de que estábamos acordando con los iraníes. Y realmente me surgió una duda de que si cuando se nos reclamaba que reclamáramos cooperación al Estado de Irán, se hacía con la intención realmente de lograr esa cooperación o de crear un casus belli. Y también en este país, fundamentalmente los denominados fondos buitres hicieron un formidable lobby ante el Congreso americano, esto puede registrarse en los sitios web de los fondos buitres, de la Tax Force, donde ponían fotos mías con Aman y Dejan, donde parecía ser, y así se lo denominaba al Estado terrorista islámico hasta el año pasado, era condenable hacer un memorándum de entendimiento de cooperación judicial. Con sorpresa realmente, pero no con disjusto, con sorpresa, pero no con disjusto, porque nada que sea diálogo puede ser malo. Nos enteramos que durante el fin de semana el jefe del Departamento de Estado de este país entrevistó con su par iraní en un conocido hotel de esta ciudad a fin de abordar el problema del ISIS. Ustedes saben que son sunitas y quienes gobiernan Irán son chiitas, para ver qué grado de cooperación o de avances en el programa nuclear se podía hacer. Y entonces observo como un discurso mucho más amigable y amistoso hasta quienes el año pasado se nos acusaba junto a nosotros o de haber hablado con ellos de ser terroristas. No me parece mal el diálogo y bienvenido sea. Creo que el diálogo siempre es bueno entre las naciones. Pero las preguntas que me hago es que desde aquel atentado de 1994 pasando por el atentado a las Torres Gemelas de Al Qaeda ideado y plasmado por Osama Bin Laden que tampoco surgió como un hongo después de la lluvia. Osama Bin Laden fue entrenado junto a los talibanes para enfrentar a Rusia durante la guerra fría. Afganistán, ese extraño país del que solamente salió vivo Alejandro Magno, como digo yo. Pero realmente la pregunta es ahora también luego surgió la famosa primavera árabe en la cual aparentemente todos eran luchadores de la libertad freedom factor y donde a partir de la primavera árabe iban a surgir nuevas democracias y resulta ser que muchos de los freedom fighters de la primavera árabe resultaron ser fundamentales que hoy recibieron entrenamiento militar en esos momentos y hoy están combatiendo en el ISIS y reclutando jóvenes. Les aclaro como nota de color que también he sido amenazada por el ISIS. En mi país se está investigando en la justicia una amenaza que sobre mi persona ha hecho el ISIS. Yo realmente no creo mucho que el ISIS se ocupe de la Presidenta de la República Argentina. Sinceramente lo creo así. Los motivos por los cuales han dicho que me han amenazado que van a atentar contra mi vida es mi amistad con el Papa Francisco y el hecho de que reconozco y propugno la existencia de dos Estados, el Estado de Palestina y el Estado de Israel para que puedan convivir pacíficamente. Yo he anotado acá he anotado acá algunas preguntas que me surgen porque también en el interregno de todo esto había aparecido Saddam Hussein con armas químicas en Irak con el cual se libró una batalla finalmente se terminó con Saddam Hussein y luego Irak se fue complicando cada vez más y es como que el mundo se va complicando cada vez más y que el escenario que teníamos el año pasado donde parece ser que lo más importante era Irán y su amenaza nuclear ahora ya ha dejado de ser esto y ha pasado a ser el ISIS unos nuevos terroristas que no sabemos quién les compra el petróleo no sabemos quién le vende las armas no sabemos quién los ha entrenado porque obviamente manejan recursos económicos manejan recursos armamentísticos manejan recursos de difusión francamente cinematográficos francamente cinematográficos lo cual me lleva a plantear interrogantes acerca de qué es lo que está pasando y fundamentalmente de cómo hacemos para combatir eficazmente el terrorismo porque evidentemente la respuesta militar que obviamente hay que defenderse frente a la agresión sin lugar a dudas nadie lo pone en cuestión está claro que la forma en que se ha venido combatiendo al terrorismo no es adecuada porque cada vez se complica más cada vez son más grupos cada vez son más violentos cada vez cuentan con más poder la lógica indica que si yo estuve observando una determinada metodología para combatir un problema y ese problema en lugar de desaparecer o disminuir aumenta y se agrava al menos tengo que revisar la metodología y los métodos que estoy llevando adelante porque algo no está andando bien no digo que tenga la verdad revelada acerca de lo que hay que hacer no digo que tenga la certeza absoluta de cómo hay que hacer lo que sí sé es que hay un viejo dicho en mi país que dice que lo único que no se puede hacer con los caníbales es comérselos y me parece que lo más importante es que entendamos que la lógica del terrorismo es la de lograr una reacción exactamente simétrica en violencia y en ataque para justificar en crédito de sangre permanente en crédito de sangre permanente porque por cada uno van dos y si le mataron dos son tres y si le mataron tres son cuatro es el crédito de sangre permanente y además en un marco en el medio oriente donde se sigue sin reconocer al estado de palestina donde hemos visto el uso desproporcionado de la fuerza contra la población civil en palestina y donde no hemos visto caer a ninguno de los líderes que tiraban cuetes para el otro lado al contrario hemos visto morir niños mujeres y ancianos inocentes esto sigue alimentando cada vez más cada vez más a estos grupos por eso digo que más allá de esta resolución que compartimos que aprobamos de ayudar de acompañar pero sinceramente sería muy falsa muy cínica si viniera a decirles acá que estamos acertando en el método me parece que la situación en medio oriente tiende absolutamente a complicarse es más como miembro del G20 el año pasado en San Petersburgo no tan lejos fue en noviembre creo si mal no recuerdo ¿no? mes de noviembre ¿no? mes de noviembre todavía no hace un año se consideraba la posibilidad de que el gran enemigo era el gobierno de Siria y que los que lo combatían eran los freedom fighters bueno se ha descubierto que muchos de los freedom fighters ahora forman parte del ISIS entonces ¿quiénes eran los que alimentaban a los opositores y les daban armas y les daban recursos como freedom fighters luchadores de la libertad? entonces creo que replantearse un montón de cosas sobre todo aquellos que cuentan con mucha información mucha más información por supuesto de la que cuento yo como presidente de la República Argentina si ustedes se imaginarán que mi país no produce armas no vende armas al contrario tenemos que comprar petróleo porque tenemos nos falta energía aunque tenemos un gran yacimiento que nos convierte en el futuro en grandes proveedores yo no sé si alegrarme cuando digo esto ¿no? porque cada país que tiene gas y petróleo tiene grandes problemas pero lo cierto es que somos un país que no produce armas somos un país que compra energía somos un país que no cuenta con toda la información que cuentan las grandes potencias pero muchas veces creo que además de contar con información hay que entender lo que pasa en cada sociedad en cada pueblo y tratar de ver cuáles son los instrumentos más adecuados para combatir en serio al terrorismo porque no sería nada extraño que el año que viene el año 2015 haya desaparecido el ISIS y haya aparecido cualquier otro grupúsculo de algún nombre extraño con actitudes todavía más virulentas y más violentas bueno y finalmente no hagamos nada más que profundizar también para finalizar presidente no se preocupe que ya termino creo que también una cuestión fundamental en esta lucha es el respeto por los derechos humanos y lo hablamos ¿por qué? lo hablamos desde un país que sufrió una dictadura genocida sin precedentes y que también actuó una justicia sin precedentes acá no hubo necesidad de hacer un tribunal de Nuremberg ni de recurrir a juzgar a los dictadores al tribunal de la Haya fue la propia Argentina nuestro propio sistema judicial el que enjuició y condenó a quienes habían sido responsables inclusive también de la muerte de ciudadanos y ciudadanas francesas como las monjas francesas de ciudadanas suecas también desaparecidas con lo cual creemos que tenemos algunos antecedentes para poder hablar de la necesidad de que la lucha esta se lleve a cabo en un marco de juricidad y de respeto a los derechos humanos que nos garantice precisamente no seguir retroalimentando el monstruo el monstruo muchas gracias señor presidente gracias gracias Gracias.